Bueno, vamos a, como os decía, empezar con el sistema financiero. Vamos a poner una pequeña introducción. Bueno, el sistema financiero es una parte de la economía y esto, aunque pueda ser para algunas personas bastante incorrecto, sí que es verdad que una parte de la economía terriblemente peligrosa. ¿Peligrosa? Sí. Cuando terminemos el tema veréis dónde radica precisamente el peligro de este sistema financiero. Entonces, básicamente, en el sistema financiero lo que se trata es de que existen unos intermediarios financieros que su función, vaya, su función, la función de los intermediarios es la de captar ahorros para llevarlos a empresas que usan ese dinero para invertir. Vale. O sea, por eso decíamos en el tema aquel que existía una relación directa entre ahorro e inversión, ¿no? Vale. Entonces, estos intermediarios financieros, pues son gente, pueden ser bancarios y no bancarios, son gente que se dediquen a recoger ahorros de economías domésticas, básicamente, para llevarlo a llevarlo a las empresas, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se materializa? Pues se materializa, se materializa a través de una cosa que se llaman activos financieros, que sería otro punto del tema, activos financieros, que estos activos financieros en el fondo son una especie de contrato, si queréis poner, que dice que alguien debe dinero a otra persona, a una persona, que se lo prestó primero. Vale. Entonces, en función de estas características, de cómo se devuelve y tal, pues hay distintos tipos de activos financieros que algunos son de sanciones, ¿no?, que son los más peligrosos, como veremos. Y todo esto, pues se lleva en unos lugares, esto se realiza todo ello, se realizan estas operaciones o contratos, si queréis, si queréis podemos decir, en unos lugares que se llaman mercados financieros, ¿vale? ¿En dónde? Mercados financieros. Y veremos que hay varios tipos de mercados financieros, que hay un vídeo, un maravilloso vídeo, que tendréis que comentar, que está explicado en algo que vosotros, sobre todo vosotros, hacéis, malandrines, que hay que comprar cromos del FIFA. Abrir sobres de cromos de FIFA. Podrían ser sobres de otros cromos, pero bueno. Entonces hay un vídeo que creo que ya es 2017, ya os pasaré el enlace, luego, para que se trabaje sobre él, ¿vale? Porque sea... ¿20 euros el sobre, cada uno de mi maquinaria? ¿Qué o? No, tú no vas a... ¿Tú no vas a tener que abrir el sobre? Y un vídeo que yo hice de 2017, y que vais a trabajar sobre él, y como estáis en directo, y esto queda grabado, pues esa participación, y no me vale que me digáis, muy bien grabado, muy mal grabado, o voy a feo que sales, o voy a guapo que sales, no, es que haces una pequeña reflexión, eso yé, me di un punto más en el examen correspondiente, ¿vale? Comentar el vídeo, si no. Sí, pero no vale, que bien saliste, que mal saliste. ¿Y para si no le das el vídeo o algo? Sí, hombre, paso suyo, claro. No, dejáislo debajo del... en el propio cuerpo del vídeo, ponéislo debajo, comentáislo, comentálo, comentálo. Si, por ejemplo, tienes un perfil que no... no dar nombres, te graban, ¿no? El tuyo, por ejemplo, ya me... imaginaos que yo me llamo... bueno, evidentemente, llámame Heriberto Gutiérrez, y yo, por ejemplo, tengo a Heri Gutiérrez, entonces ya se sabe, ¿no? Pero si, por ejemplo, trae otra cosa, pues, el... no sé, el merodeador solitario, pues, dime, soy tal, ¿no? No soy el merodeador, soy Agapito López, ¿vale? Entonces, que se sepa quién comenta el vídeo, ¿vale? Entonces, ya os digo, llé en medio punto más. Entonces, más o menos este llé como lo que llé el sistema financiero a grandes rasgos, ¿no? Creo que os había puesto aquel vídeo de la película de Qué bello es vivir, que hay una película de Frank Capra en blanco y negro, en el que trabaja Ian Stewart, y cuando se van a casar él y la mujer, bueno, pues, coincide con el crack de Wall Street, ¿no? Del 1929. Bueno, pues, esto fue una explicación de por qué esto oye tan peligroso. Todos sabéis lo que... lo que... ya es lo que está aquí, ¿no? A ver si... yo dibujo bastante mal, pero bueno. Más o menos, ¿no? Esto otro sabéis lo que llé, ¿no? Esto llé una peonza. O simula que llé una peonza. Bueno, pues, la peonza, cuando la tires y da vueltes, imaginaos que esto está dando vueltes, está girando, pues está en equilibrio. En equilibrio que viene estable. Cuando la peonza deja de dar vueltes, generalmente cae, o aquí, o para aquí, ¿no? Pues esto del sistema financiero oye muy parecido, porque recordad que os dije que hay entre un 2% o un 3% de dinero físico en las economías, ¿no? O sea, sea de un país o sea economía a nivel mundial. Cuando se dice que si todos los españoles vamos al banco a sacar 20 euros que cerrarían los bancos, pues ya es cierto. No hay dinero para que todo el mundo vaya a sacar dinero, que valga la redundancia, al banco, ¿no? Entonces, solo hay un 2% o 3%. Y de ahí que cuando hay riesgos y la gente juega a la ruleta rusa, más o menos, porque más o menos sigue jugar a la ruleta rusa, pues te puedes quedar con una mano alante y otra mano atrás, ¿no? En el mercado financiero gana quien tiene mucho dinero, ¿vale? Porque juegas con la ley de grandes números y es fácil que pierdas, pero juegas como si jugases a la lotería con muchas posibilidades, pues es más fácil que te toque que si solo tienes 1.000 euros y los inviertes y los pierdes, ¿no? No, pues es lo mismo. Entonces, el problema es que los grandes brokers, que son los que engañan a la gente, hay muchos que van por ahí llamándose mentores y lo que hacen es pegar palos a la gente, y esto va a quedar grabado en internet, como profesor de economía yo tengo que decirlo, porque todo, esto trasciende, porque yo la economía, la enseñanza de la economía, yo allí es más economía social o economía doméstica, ¿no? Hay muchas personas que van de mentores y que lo que hacen es pegar palos a gente que pica, ¿no? Que ellos dan ciertas sesiones para que sepan cómo funciona el mundo del sistema financiero y luego dicen ellos, dame una cantidad de dinero que yo os voy a invertir en algo que vamos a ganar, ¿no? Y yo mentira, invierten en algo que van a perder porque no lo invierten todo y luego dicen, meca, palmamos todos, ¿no? Y eso de una forma bastante cutre y bastante ruin de robar dinero a la gente, ¿no? Hay programas de juegos, que son juegos, porque son juegos, porque ellos son teoría de juegos en matemáticas, pero para encima son juegos, tipo los de la Play o los de los ordenadores, en los que pues jugar a ser un inversor y ganes siempre, ¿no? Yo tenía un colega que tenía un chaval, algún mayor que vosotros, y dice, calla, hombre, que cuando fuimos a hablar con, tenía a su vez un amigo en un banco, y dice, oye, tengo un caso, un chaval, un fiera, que gana dinero virtual, bueno, se hace de oro. Y entonces el tío cuando le explicó, dijo, esto es un juego, como si juegues al FIFA o juegues a Call of Duty, si quieres muy bueno en el Call of Duty, no quiere decir que si vas a la guerra de verdad no vayas a ser el primero que vas a morir. Pues lo mismo, ¿no? Pues son juegos, son simulaciones, no son juegos reales, ¿no? Hay un montón de variables, que casi siempre son variables emocionales, cuando veamos lo que aquí es el mercado primario y secundario, veremos cómo funciona de verdad, ¿no? Hay un montón de variables emocionales, ¿no? Para no tal mucho, acordaos cuando Volkswagen, creo que fue hace dos años, me parece, cuando se descubrió que era mentira, que hacía motores que no da llave en el medio ambiente. Bueno, pues, aun los coches, siendo muy buenos, aun siendo los coches buenos, pues con esa mentira, las acciones cayeron en barrena. ¿Por qué? Porque la gente deja de tener confianza en algo cuando te engañen, ¿no? Entonces, evidentemente, eso ya no hay algo que lleve económico, que lleve emocional, ¿no? O imaginaros cuando pillen al presidente de una empresa o al gerente de una gran empresa, pues haciendo algo que lleve un delito, ¿no? Hace unos años, algunas ONGs, para no dar nombres, pues estuvieron involucradas en tema de tráfico de menores, de prostitución de menores y de pederastia, y la imagen que tuvieron, pues fue bastante negativa, ¿no? Hubo mucha gente que dijo, yo no vuelvo a dar ellos un euro, aunque me maten, ¿no? Pues como donaciones. Y lavar esa imagen es muy peligrosa. Si son acciones, pues evidentemente las acciones caen en barrena, ¿no? Entonces, más o menos, por eso se comenta, o se dice lo del tema del peligro del sistema financiero, ¿no? Entonces, vamos a introducir el primer elemento, que sería la 11.2, que serían los intermediarios financieros. Bueno, pues esto, como yo os decía, son intermediarios financieros, son instituciones que captan el ahorro, generalmente el ahorro bien de las familias y lo trasladan a las empresas para que éstas se inviertan, ¿no? Si os dais cuenta, hay una parte del flujo circular de la renta, ¿no? Ahí las familias dejan capital a las empresas. Bueno, pues si queréis ponemos aquí un pequeño esquema. Las familias dejan capital, dejan euros a las empresas. Esto si no va a ser una empresa, ¿vale? La empresa produce y con el rendimiento, una parte son beneficios y otra parte, pues devuelve este capital a quien lo dejó, ¿no? Y aquí en el medio estarían, pues, unas instituciones, vamos a dibujarlos así como presones, así un poquitín siniestres, que serían los intermediarios financieros, ¿no? Vale. Entonces, esta sería la función de los intermediarios financieros. ¿Quién rige inicialmente a los intermediarios financieros? Bueno, pues, el primer elemento que tenemos aquí y el banco central, que podemos llamar el regidor, el controlador del sistema financiero, que si hablamos del sistema financiero de la Unión Europea, pues sería el banco central europeo, ¿vale? Banco central, el controlador, voy a poner entre comillas, del sistema financiero. Si hay el sistema financiero de la Unión Europea, pues hay el banco central europeo, ¿vale? Vale, perdón. Pero si hay en España, pues, ¿cuál hay? El banco de España, ¿vale? Entonces, este ya es el que controla, o sea, el que determina normas, criterios y políticas monetarias. Y además, este ya es el único que puede acuñar dinero legal. Luego veremos que los intermediarios financieros bancarios pueden sacar dinero bancario, que ya es legal también, ¿eh? Pero ahí, por ejemplo, sí, normas, criterios, políticas monetarias, sí, que ya es el único que puede acuñar dinero legal, ¿vale? Y el banco central, el banco de España, y el que además depende directamente del gobierno, ¿vale? Luego tenemos, ya haciendo una clasificación de intermediarios financieros, pues tendremos lo que son intermediarios financieros, que estos, bueno, pues, aparte de que captan ahorro, y lo transforman en inversión, esto hacen todos los intermediarios financieros, ¿eh? Todos captan ahorro y lo transforman en inversión. Estos, además, son los únicos que pueden crear dinero bancario. Y el dinero bancario, pues, por ejemplo, yo estoy sacando, no estoy sacando la pistola, ¿eh? Estoy sacando de la cartera, que os lo digan ellos en alto, ¿o qué estoy sacando? El DNI. No, el DNI, esto es de una tarjeta de crédito. Soy ya alguien que dijo el DNI, tiene que ir a graduar la vista. Y una tarjeta de crédito, ¿vale? Entonces, una tarjeta de crédito, y el dinero bancario, ¿no? O sea, todos los elementos que pueden dar los bancos y las cajas de ahorro son dineros bancarios. Entonces, ¿quiénes son los intermediarios financieros? Pues son los bancos, cajas de ahorro, ¿vale? Y todo lo que se conoce como, bueno, pues, parte del sistema bancario, ¿no? Por ejemplo, las cooperativas de crédito también estarían ahí metidas, ¿no? Entonces, esto es, ya os digo, la gran diferencia con los que vamos a ver ahora es que pueden generar dinero bancario, ¿no? ¿Vale? ¿Ahora toca ahí, 25? Ahí, 25. Ahí, 25. Ahí, 25. Ahí, 25. Y luego tenemos los intermediarios financieros no bancarios. que estos, la primera característica la siguen cumpliendo, o sea, la de captar, ahorro, para transformarlo en inversión, sí que la cumplen, pero no pueden crear dinero bancario. ¿Vale? O sea, estos no pueden sacar tarjetas de crédito, entre otras cosas. ¿Vale? ¿Y aquí hay unos cuantos? Vamos a seguir, pues, diciendo algunos de ellos. En casa seguísme también. Y aquí también, ¿no? Bueno, pues, el primero de ellos son lo que se llaman fondos de inversión. Esto voy a ir diciéndolo de palabra porque... Inversión. ¿Vale? Los fondos de inversión, si voy muy rápido en casa, decísmelo. Aquí voy a ir diciéndolo. Son... Aquellos lugares en los que algunas personas aportan cantidades de dinero para invertirlo y lograr una rentabilidad en el futuro. ¿La rentabilidad? En el futuro. Mayor, claro, una rentabilidad. ¿Podrían repetir desde aportan cantidades? Aportan cantidades de dinero a un fondo, a una caja, si queréis poner, para obtener una rentabilidad en el futuro. Y esta rentabilidad puede hacerse en el mundo físico. Por ejemplo, por ejemplo, en los edificios, en empresas. Vale. Pero puede hacerse en el mundo espiritual, no. En la economía financiera que lleve comprando activos financieros que aquí es donde está el mayor riesgo. Ya hubo riesgo cuando se invirtió en ladrillo, porque fue cuando hubo la gran caída del ladrillo en España. En España no fue tanto como en otros países de Europa, pero sí que se notó. Y eso acarrió también una caída en el sistema financiero porque arrastró todo eso, ¿no? Pero más peligroso es cuando se invierte directamente en acciones, ¿no? Porque sí, puedes tener beneficios, pero te la puedes jugar y te puedes invitar, ¿no? Otro ejemplo, y es lo que se llamen fondos de pensiones. En este caso, son fondos constituidos por aportaciones de las personas cuando están trabajando que se diversifican. Claro, no te lo vas a jugar todo a lo mismo, porque pues perdelo. Que se diversifican. Son aportaciones de las personas cuando trabajan que se diversifican en distintos tipos de productos. Se llamen cuando vemos el tema de los activos, ya lo veréis mejor. Para que cuando se jubile esa persona, o se retire, disponga de una cantidad de dinero superior a la de la pensión correspondiente. ¿Vale? Disponga de una cantidad de dinero superior a la pensión de la seguridad social. ¿Vale? Entonces, los de casa oísme también, ¿no? Estás escuchando los de casa también. ¿Vale? Entonces, esta pensión se puede cobrar de una tacada, o sea, se puede cobrar, cuando te jubiles, se puede cobrar de golpe, o se puede proletar en el tiempo. ¿Vale? Se puede cobrar todos los años o todos los meses. Si yo tengo 200.000 euros, ¿puedo cobrar de golpe? O puedo, pues, año a año, mes a mes, como si fuese una nómina, ¿no? Eso depende de cada uno, ¿no? Entonces, este sería el porqué de los fondos de pensiones. Luego tenemos otro, que son las compañías de seguros o las aseguradoras. Estas cubren riesgos a personas cubren riesgos a personas que pagan una determinada cláusula para ello. ¿Vale? O sea, hay que tener cuidado con lo que pagamos, porque a lo mejor tenemos siete televisiones y un campo de tenis y queremos pagar lo mínimo, Y eso no nos ocurre. Dejámoslo aquí para salir mañana, porque si no, no nos... Bueno, voy a... y... 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 Gracias.